¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les paja? Fíjense que este fin de semana, este episodio es un poco distinto porque quería hacerlo como yo hacía los episodios al principio sin micrófono, simplemente porque me siento nostálgico hoy porque esta semana vamos a pasar 500 suscriptores, así que quería agradecerles más que nada. Fíjense que esta semana estoy bastante ocupado en el trabajo, pero quería agradecerles mucho por su apoyo, por sus comentarios, siempre me ayudan con el español y les aprecio mucho. Muchísimas gracias. La otra cosa es, ustedes me van a ayudar porque este fin de semana, claro, es el 4 de julio, pero en los Estados Unidos, el Día de la Independencia, claro, y esta semana es mi cumpleaños, así que ustedes van en los comentarios, van a votar, dejen un comentario abajo y les voy a mostrar cuatro fragrancias y ustedes van a escoger uno que me voy a poner para mi cumpleaños y después el viernes que viene voy a ofrecer la reseña. Así que el primero es Nassamato Black Afgano, Nassamato Black Afgano. El segundo es Côme de Garçant Wonderwood, se escribe Wonderwood, Côme de Garçant. El tercero es Emouage Enclave. Y el cuarto es Orto Parisi Bocanera. Bocanera es el cuarto. Orto Parisi Bocanera. Ahí está. Entonces, favor de dejar un comentario abajo, voten, y después me lo voy a poner y después ofrecer la reseña el siguiente viernes. Aún si no dejan un comentario, quería agradecerles especialmente en español. Empecé en octubre y realmente aprecio mucho su apoyo. Muchísimas gracias. Buena semana y nos vemos el siguiente viernes. Hasta luego. Gracias.